Ven a disfrutar de lunes a viernes de nuestro menú del día con cuatro entrantes a elegir y cuatro segundos, más bebida y postre o café, variedad de comida mediterránea. Cocina con el alma, porque el cliente es el héroe de nuestros sueños. Te esperamos, calle Menorca 15, entrada por avenida Francia 58, Valencia, España. ¡Gracias!